Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Camila Martínez. Vamos con los titulares. Municipio y Fiscalía Regional firman convenio inédito para el análisis y la persecución delictual. Desarrollo Social y Familias junto a FOSIS destacaron a 23 familias rurales de Pucón. En Villarrica se consolida el diálogo con Comunidad Mapuche. Exitosas charlas se coronaron en relación a la historia de Villarrica. Seremia Agricultura recibe visita protocolar del directorio de la SOFO. Sindicato de Trabajadores del Liceo Industrial de Temuco inician huelga. Iniciamos las noticias de hoy con la firma de este convenio. Este martes el alcalde de Temuco, Roberto Negra, y el fiscal regional de la Arocanía, Roberto Garridos, firmaron un inédito convenio de colaboración que permitirá a la Municipalidad de Temuco y a la Fiscalía Regional de la Arocanía robustecer la coordinación y las diligencias en materia de investigación y persecución penal de delitos en la comuna. Se trata del primer acuerdo interinstitucional firmado para el análisis criminal entre la Fiscalía y un municipio a nivel nacional, con el que se espera contribuir al análisis, investigación y persecución penal de diversos fenómenos, tales como delitos contra la propiedad, robos o hurtos, delitos asociados al control de armas y delitos contemplados en la Ley 20.000 sobre tráfico de drogas. El protocolo será ejecutado por el municipio a través del Departamento de Análisis, Estudios y Plan Comunal de la Dirección de Seguridad Pública y la Fiscalía Regional de la Arocanía a través del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, significando entregar de forma diligente información y medios probatorios, como videos o fotografías de cámaras de televigilancia, información levantada por inspectores municipales, registro de procedimientos de fiscalizaciones o de denuncias ciudadanas relacionadas a problemas delictuales que surjan a raíz del trabajo municipal en patrullaje o ciclopatrullaje preventivo. Respecto de estos avances, ambas autoridades concertaron en que el insumo básico para que estas y otras políticas y estrategias de prevención y control del delito funcionen a cabalidad comienzan por el aporte ciudadano a reportar situaciones constitutivas de delito. En ese sentido, tanto el alcalde de Temuco como el fiscal regional hicieron un fuerte llamado a denunciar cualquier hecho delictual del que sea víctima o testigo en la comuna. Escuchemos al alcalde Neira y al fiscal Roberto Garrido. Creemos que es muy importante acercarnos a la comunidad, obtener información, poder trabajar el fenómeno criminal con una visión mucho más acabada de lo que se ha realizado hasta ahora, procesando esta información y pudiendo atacar entonces focos delictuales y disminuyendo la sensación de inseguridad. En este convenio nos comprometemos con el municipio también a colaborar con ellos en la capacitación, en la difusión y en la entrega de la información que tiene el Ministerio Público para adoptar mejores decisiones en los ámbitos de seguridad. Bueno, pretendemos con este convenio disminuir los índices de victimización, pretendemos transmitir una sensación también de mayor seguridad, demostrar el trabajo que el Ministerio Público está realizando en este ámbito y mejorar los estándares de la persecución penal, identificando a las personas que cometen delitos en determinados sectores de la comuna, pudiendo ser prontamente identificados, juzgados y obviamente esperamos tener también las penas que corresponden por los delitos que se cometen. Es muy importante la información que nos entrega la ciudadanía, la información que podemos recabar de las personas que son afectadas o de quienes tienen conocimiento de la comisión de estos delitos. Es el insumo básico que nos permite entonces elaborar políticas de persecución y tomar las mejores decisiones en ámbitos de la seguridad con el propósito de disminuir los índices de victimización. La firma de este convenio con la Fiscalía es algo inédito a nivel nacional. Somos el primer municipio que estamos trabajando con la Fiscalía Regional el cruce de datos que entrega a la comunidad. Esto es muy importante porque a través de nuestro trabajo en terreno, a través de nuestros patrulleros, a través del 1409, a través de nuestros gestores comunitarios, toda información que nosotros recibamos que tenga que ver con la comisión de un delito, esto nosotros hacemos una entrega a la Fiscalía, la Fiscalía realiza este cruce y puede tomar medidas concretas, judiciales y a través también de las policías, acciones que puedan prevenir, pero también accionar a la Fiscalía y a las policías para actuar en contra de los delincuentes que actúan en nuestra comuna. Por eso, esto es inédito y nosotros lo estamos trabajando para entregar mayor seguridad, que es uno de los elementos más importantes que estamos trabajando dentro de nuestro futuro presupuesto. Un 53% de aumento en materia de seguridad. Eso es lo que vamos a trabajar porque así la ciudadanía lo ha demandado y nosotros como municipio vamos a actuar en conformidad a estas materias y a estas preocupaciones y ocupaciones que tiene la ciudadanía. En otro tema vamos con esta ceremonia de certificación llevada a cabo en Pucón. Con la presencia de la Ceremia de Desarrollo Social y Familia, Mariela Huillipán, el alcalde de Pucón, Carlos Barra, y la directora regional del FOSIS, Tamara Torres, se llevó a cabo la ceremonia de certificación a 23 familias de sectores rurales de la Comuna Alacustre, que participaron activamente del programa Apoyo a la Seguridad Alimentaria. Este programa financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y ejecutado por los municipios con la asistencia técnica de FOSIS, busca aumentar la seguridad alimentaria de las familias y personas pertenecientes al subsistema de Seguridades y Oportunidades, abordando la disponibilidad, acceso y utilización de alimentos, enfocados en el aporte a la salud, el conocimiento de la alimentación y el acceso al agua. Escuchemos a los participantes de esta actividad. Efectivamente, hoy día nos encontramos muy felices por haber podido acompañar a estas 23 familias en la Comuna de Pucón, que fueron parte del programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria, que es parte del sistema de Seguridad y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social, donde nosotros en esta oportunidad hemos contribuido con sobre 16 millones de pesos para que estas familias cuenten con las herramientas, no tan solo con los implementos para poder contar con la alimentación, que cuenten con el autoconsumo para que tengan las herramientas, sino con la capacitación y el acompañamiento desde FOSI, así como también desde el municipio, realizando un trabajo intersectorial para poder acompañar a estas familias y que ellas cuenten con la alimentación sustentable, considerando especialmente en esta época de tantas dificultades económicas y donde nuestro presidente Gabriel Boric y nuestro ministro Giorgio Jackson nos ha hecho bastante énfasis en desplegar todas las políticas públicas existentes en este ministerio en acompañamiento a las familias que más lo necesitan. Estamos muy contentos porque hoy día finaliza un proceso de certificación en la comuna de Pucón respecto del programa de apoyo a la seguridad alimentaria, en donde finalmente se entregan habilidades y se instalan habilidades en las usuarias respecto de cómo vivir una economía de subsistencia en base a lo que nos da y nos entrega el territorio y cómo eso hace sinergia con las habilidades que vienen desde sus territorios como también lo que se entrega desde FOSI, así que estamos muy contentos por la finalización de este programa. La experiencia fue súper bonita porque yo tenía conocimientos, pero los conocimientos se fueron agrandando más por la experiencia de las niñas que nos estaban guiando. La experiencia más grande que recibí fue referente a un invernadero, cómo cultivar las plantas, la época en que hay que hacerlo y todo ese tipo de cosas. Como economía, sí, porque uno produce los propios productos y también podría vender, a lo mejor mejorar la calidad de vida. Lo pasamos bien, disfrutamos y conocimos a mucha gente muy noble a hacer huertos y tenemos unos huertos hermosos, están saliendo las plantas y es lindo, maravilloso. Para mí, a la edad que yo tengo, soy feliz. Lo otro es bueno para la familia, para su casa y compartir a los vecinos también porque todas las lechugas que uno planta no las se las va a comer de un viaje, para economía. Y eso es maravilloso, sacar algo del huerto natural, es lindo. Cambiando de tema, veamos este encuentro realizado en la Comuna de Villarrica. Un nuevo encuentro para dialogar junto al municipio de Villarrica. Las problemáticas de las comunidades del territorio mapuche en Mayo-Lafquén, representadas por Marcial Colín, fueron expuestos en un diálogo con el gobierno local, donde se dio a conocer los actuales problemas que enfrenta el territorio y su postura, basado en una mirada de desarrollo y cuidado del medio ambiente. Colín destacó el diálogo en el que se están ampliando los temas para ir avanzando. Dentro de los temas abordados estuvieron los relacionados a materias agrícolas, principalmente agroecológicas, parcelaciones, agua potable y vialidad rural, entre otros. Escuchemos al representante de las comunidades, Marcial Colín, y al administrador municipal, Raúl Jara. Todas las jornadas que implique dialogar de verdad son productivas. Yo creo que estamos frente a una mirada y disposición distinta del municipio, que nuestras comunidades se sienten cómodas conversando, porque estamos mirando hacia un futuro que podemos construir en conjunto. Hay muchos temas que se plantearon hoy día, se identificaron responsabilidades, problemas, y también lo más importante es que en la próxima mesa ya vamos a apuntar a la búsqueda de soluciones. Yo creo que esa es la manera, identificar los problemas y luego buscar soluciones. Las personas que participaron hoy están muy conscientes de que es necesario dar un giro en el mundo rural, es necesario actualizar también temas que son complejos y están relacionados con la planificación territorial. Y yo creo que la única manera de abordar estos problemas que hoy día se han manifestado, mucho más como son los broteos ilegales, precisamente hablando desde las bases normativas y desde los cambios que desde ahí se puedan generar para evitar así colapso, problemas ambientales, problemas de contaminación de las aguas, entre otros. Se pudieron avanzar en varios temas, varias problemáticas que ellos tienen en el sector rural, por una parte en el ámbito agrícola, ver cómo avanzar, cómo nos acompañamos, los distintos problemas que los aquejan a ellos en el ámbito agrícola, y por otro lado también avanzar en problemáticas que son recurrentes en el sector rural, como el tema del agua potable, el tema de las parcelaciones, de la vialidad rural. Vamos a seguir trabajando con ellos, la municipalidad está con las puertas abiertas para continuar este tipo de trabajo con las comunidades y eso lo han entendido muy bien ellos. Tenemos una mesa de trabajo que se va a seguir trabajando en los próximos días, ya quedamos programados para un nuevo encuentro en noviembre, y vamos a invitar a alguna autoridad del nivel regional para ver temas de agua y de camino especialmente. Cambiando de tema, veamos esta iniciativa de la Municipalidad de Villarrica. Una serie de charlas realizó la Biblioteca Pública Municipal Dictino Niño de la Horra, para conocer la historia local de Villarrica, donde diversos exponentes, entre ellos profesores, historiadores e investigadores locales y vecinos, participaron de este ciclo de charlas para conocer un poco más de la historia de la zona lacustre. El administrador municipal Raúl Jara dijo que este tipo de charlas ha permitido enriquecer la cultura en Villarrica. Ha sido muy interesante poder compartir con los vecinos y conocer más de la historia de Villarrica, relevar la cultura, los sitios históricos. Hoy día nos tocó conocer lo que es Huincacara, toda su belleza, todo su patrimonio que existe ahí, y esperamos seguir relevando este tipo de actividades. Ha sido un ciclo de charlas que comenzaron en marzo y que concluyeron con un gran aporte para la cultura, para el turismo y para la ciudad de Villarrica. Escuchemos a los participantes de este conversatorio. Siempre es interesante conocer la historia de la comula en la que uno ha vivido prácticamente toda su vida, y hay capítulos y episodios que uno probablemente no maneja, y para eso son este tipo de actividades que organiza la biblioteca. Yo le quiero también agradecer al personal de la biblioteca, al equipo de la biblioteca que lidera Roxana, por esta iniciativa que contó con una serie de charlas, una historia local, memoria, el rescate también de los relatos de la comunidad, para finalmente configurar lo que es una historia comunal, en un ejercicio que, por lo menos para mí, y creo también para mis colegas, Víctor Durán, que está ahí hoy día, el mismo alcalde Germán Belgara, que nos acompañó en algunas actividades, Catalina Buenchoa, que, en fin, creo que es algo importante para fomentar y para seguir dándole énfasis a este tipo de iniciativas. Extraordinario, porque en el fondo, conociendo la historia, uno se da cuenta por qué Villarrica es como es, y cómo esto va moldeando las personas que vivimos en la comuna, y nos hace ser también más ciudadanos, ciudadanos de esta tierra, uno aprende a quererla más, apreciarla, y también ver cómo era la vida antes. Muy esforzada, y en realidad hoy día nosotros, para lo que era antes, vivimos de forma mucho más cómoda, ha ido mejorando el desarrollo, la superación de la pobreza, en fin, así que me parece súper importante, y además, con fines turísticos, ¿no?, de rescatar la historia de Huincacara, porque cualquier sector de la comuna también sirve para fines turísticos. Nosotros, como biblioteca pública, quisimos entregar a la comunidad un ciclo de charlas empapadas, digamos, en todo lo que es referente a la historia de Villarrica, a la historia de la comuna de Villarrica. La verdad que fueron todas buenas, excelentes, y hoy día culminamos con la charla del sector de Huincacara, que expuso don Mauricio y su esposa Brigitte. Realmente un éxito total, así que feliz, feliz de haber terminado este ciclo de charlas y entregarle todo lo que es cultura a nuestra comunidad. Tuvimos al profesor Jaime Beltrán, él expuso sobre las calles de Villarrica. Tuvimos al señor Víctor Durán, concejal de la comuna, que también expuso sobre el lago de Villarrica. Hablamos sobre el ferrocarril, toda su transición desde los inicios del ferrocarril, cargo de don Jaime Beltrán, porque justamente necesitábamos la presencia de Marco Aguilera, pero por motivos laborales no pudo exponer con nosotros ese día. Entonces se le pasó la charla a don Jaime, que la sacó airiosamente y fue todo un éxito. También estuvimos con la primera charla con don Guillermo González, historiador de la comuna de Villarrica. Para junio fue la charla sobre el Huetupantu con la señora María Teresa Curaqueo. Y así hoy día terminando con don Mauricio. Muy agradecidos. Ha sido muy interesante poder compartir con los vecinos y conocer más de la historia de Villarrica, relevar la cultura, relevar los sitios históricos. Hoy día nos tocó conocer lo que es Huincacara, la localidad de Huincacara, toda su belleza y todo su patrimonio que existe ahí. Y esperamos seguir relevando este tipo de actividades. Felicitar a la directora de la Biblioteca Roxana Díaz, porque realmente ha sido un ciclo de charlas que empezaron en marzo, que están concluyendo hoy día y que son un gran aporte para la cultura, para el turismo y para la ciudad de Villarrica. Así que felicitarla y esperamos continuar con este tipo de actividades. A continuación veamos la visita que realizó el directorio de SOFO al Ceremia Agricultura. Una visita protocolar realizó el directorio de la Sociedad de Fomento Agrícola, SOFO, al Ceremia Agricultura, Héctor Cumilaf, para hablar sobre la situación del agro en la Araucanía, además de la versión 90 de la tradicional muestra de la entidad que se realiza en noviembre próximo. Por su parte, el secretario ejecutivo de SOFO, Andreas Kubrick, señaló que Realizamos un saludo protocolar con el objetivo de estrechar vínculos y manifestarle los intereses de la actividad agrícola de la región. La versión 90 de Expo SOFO se desarrollará del 9 al 13 de noviembre próximo. Sobre este tema, el secretario ejecutivo de la Organización Agrícola mencionó que esta feria se ha convertido en una importante vitrina para que segmentos de la agricultura familiar campesina y cooperativas puedan mostrar sus emprendimientos. Escuchemos al Ceremia Agricultura, Héctor Cumilaf. Fue una visita protocolar que realizaron a la Ceremia. Tuvimos una muy amena conversación con los dirigentes de la SOFO. Conversamos en torno a la próxima edición de la Expo SOFO que afortunadamente con los cambios en las medidas sanitarias se va a poder realizar de forma presencial. Nosotros como Ministerio de Agricultura vamos a estar presentes. Así es que tuvimos una grata conversación para seguir planificando trabajo, coordinando temas hacia el futuro. Para terminar las noticias locales de hoy, nos trasladamos a las afueras del Liceo Industrial de Temuco, donde el Sindicato de Trabajadores inició la huelga legal en búsqueda de mejoras salariales y laborales. Veamos la nota. ¡Venga legal! ¡Venga legal! La razón por la cual hemos hecho efectiva la huelga es porque después de una serie de reuniones entre las comisiones negociadoras, lamentablemente no se ha podido llegar a buen puerto, particularmente respecto de algunas cláusulas del contrato colectivo y en el que consideramos particularmente la búsqueda de algunos ajustes en los salarios. Y lamentablemente eso ha provocado que hayamos tomado la decisión de hacer efectiva la huelga legal. Dada esta instancia, efectivamente, y teniendo en cuenta que este es un colegio de administración delegada donde los recursos los asigna el Estado, efectivamente hacemos un llamado particularmente a la máxima autoridad de nuestra región, la Ceremi de Educación, para que pueda pronunciarse en torno a esta situación. Nosotros como organización estamos abiertos a seguir dialogando y seguir acercando posiciones, pero también creemos oportuno el pronunciamiento de las autoridades que también podrían aportar y ayudar a que esta situación mejore. Esta es una huelga legal indefinida, por lo tanto como organización estamos muy convencidos de la solicitud que nosotros hemos establecido, de los incentivos, de aquellos elementos que demandamos, cierto, y por lo tanto estamos dispuestos a estar acá, cierto, hasta que se nos pueda atender a esa solicitud. Sin perjuicio a lo anterior, estamos muy conscientes del impacto que esto tiene para nuestra comunidad educativa, particularmente nuestro estudiante, a quienes nosotros atendemos, y es por eso que también esperamos, cierto, desde la contraparte pueda haber un acercamiento, alguna señal para que puedan seguir las conversaciones entre la comisión negociadora y de esa manera resolver, digamos, este entramado. Hasta el momento, en este caso, la autoridad del colegio representado en el director no ha hecho ninguna, digamos, declaración o interpelación hacia nosotros todavía, no obstante, es importante señalar que esta negociación colectiva no es directamente con, en este caso, el director, tiene que ver con la corporación escena educa y es por ello, cierto, que estamos esperando alguna señal para poder seguir dialogando. También considerar que, de alguna manera, las acciones que vamos a tomar, en el caso de mañana, vamos a hacer una caravana alrededor de las 11 de la mañana, estableciendo una ruta hacia el centro y donde vamos a manifestar a la comunidad también nuestras inquietudes y el deseo cierto de que esta situación pueda superarse a través del diálogo y llegando a un acuerdo en torno a las expectativas que nos empujan. Otro aspecto importante que queremos expresar es apelando, cierto, a nuestros apoderados, a nuestros estudiantes con quienes solicitamos empatía, comprensión respecto de esta acción legal que hemos establecido. En definitiva, las mejoras en las condiciones laborales, salariales, también impactan positivamente en el quehacer educativo, en las distintas labores que cumplimos. Por lo tanto, también les invitamos, cierto, a sumar el apoyo de ellos, quienes nos conocen, conocen más que nadie la cercanía, los esfuerzos que nosotros hacemos para llevar adelante el proceso educativo y aportar a su formación. Por lo tanto, si también quisiesen información, aquí estamos disponibles para que también recojan nuestra aversión en torno a esta movilización. A continuación, vamos con las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. Los ministros de Defensa de los países de la OTAN se reúnen este miércoles en Bruselas para coordinar una respuesta a los recientes bombardeos de Moscú sobre varias ciudades de Ucrania, entre ellas la capital Kiev. El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la máxima prioridad es reforzar la defensa aérea de Ucrania con sistemas de corto y largo alcance, además de misiles de crucero y drones. Stoltenberg reiteró que los países de la Alianza deben incrementar sus aportes a Kiev frente a la ofensiva rusa. Ucrania confirmó haber recibido el primer sistema antiaéreo IRIS-T por parte de Alemania. En 2023 está previsto que reciba tres unidades más. El sistema tiene un alcance de 40 kilómetros y puede destruir en vuelo aviones, misiles y drones. Estados Unidos también anunció el envío de equipos avanzados. Ucrania espera poder mejorar así su defensa aérea. El poder destructivo de los ataques rusos desde el aire quedó de manifiesto esta semana con decenas de víctimas civiles y la destrucción de infraestructuras esenciales en varias ciudades del país. El Servicio Federal de Seguridad ruso asegura haber detenido a ocho sospechosos relacionados con la explosión de la semana pasada que dañó el puente Kerch, que une Rusia con la Crimea ocupada. Según el FSB, entre los sospechosos hay cinco rusos y tres ciudadanos ucranianos y armenios. El organismo lo califica de ataque terrorista y asegura que fue organizado por los servicios de inteligencia militar ucranianos. La tormenta tropical Julia ha dejado a su paso por Centroamérica al menos 28 víctimas mortales. Los países más castigados han sido en este sentido El Salvador y Guatemala, pero también Honduras y Nicaragua han sufrido numerosos daños a su paso. Miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares y aún hay cortes de electricidad y alertas en algunas regiones. Los coletazos de Julia también provocaron en el pueblo venezolano de las Tejerías uno de los peores deslizamientos de tierra de su historia con al menos 43 muertos, aunque las autoridades creen que podría elevarse hasta un centenar. Siria anunció el descubrimiento de un mosaico de gran tamaño en la ciudad central de Rastán. El yacimiento arqueológico, que fue encontrado entre dos edificios, está casi intacto y data de la época romana. En él se ven representados a guerreros de la guerra de Troya. Los expertos creen que el mosaico adornaba el piso de una sala más grande y que bajo los cimientos de las construcciones que lo rodean pueda haber más hallazgos. Luego de quedar informados del acontecer nacional e internacional, veamos el tiempo para mañana. Para Temunco se esperan nubes y claros con una mínima de menos 2 grados y una máxima de 16 grados. Angola estará con nubes y claros, con un grado de mínima y 17 grados de máxima. Puerto Sabedra estará con nubes y claros, 0 grados de mínima y 13 grados de máxima. Villarrica se presentará con nubes y claros, menos 2 grados de mínima y 15 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo, damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy. Recordándolo que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl Nos vemos en una próxima edición de Informatec. Hasta pronto. Informatec.